Ahora ahí viene Juan Honobre Con sus vallas sin igual Caminando muy derecho Y sin dejar de cantar A cualquier hora del día Oímos a Juan Honobre Que entona su melodía Y repite sin cesar ¿Dónde están los pajaritos? En aquel árbol están Todos los señores volaron Con el tiempo volverán Llama por teléfono Juan Honobre Que a ti te gusta mucho ¡Ay! Toda la gente se anima Cuando ve a Juan Honobre Y a su lado se le arrima A pedirle una canción Saltando ese subordón Y aclarando la garganta Con todo su corazón La misma canción le canta ¿Dónde están los pajaritos? En aquel árbol están Todos ellos se volaron Con el tiempo volverán Por ahí viene Juan Honobre Con sus vallas sin igual Caminando muy derecho Y sin dejar de cantar A cualquier hora del día Oímos a Juan Honobre Que entona su melodía Y repite sin cesar ¿Dónde están los pajaritos? En aquel árbol están Todos ellos se volaron Con el tiempo volverán ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no!